Querido jurado calificador, tengo un cordial saludo de nuestra parte. En esta oportunidad, los estudiantes de la Institución Anticativa 88-156, San Agustín de Campas, les vamos a presentar el proyecto titulado Gómitas de Eucalipto y Matico enriquecidas con miel de abeja. Este producto es de origen natural, seguro, lo cual nosotros no tendría, digamos, consecuencias secundarias para la salud. La presente investigación está enfocada en nosotros poder utilizar el eucalipto, el matico y la miel de abeja. Como sabemos, estos muestran unas características superiores de esta salud, por lo que ayuda a conformar la tos y también enfermedades respiratorias. Nuestro problema ha sido que aquí en la localidad de Pampas, hemos evidenciado que hay muchos casos que son, que es la tos, que da a personas de distintas edades, pues pueden ser niños y personas de alta edad. Por lo cual nosotros hacemos ahora las gómitas, porque es algo que llama la atención a los niños y pueden consumirlo, también tanto como a las personas de alta edad. Como sabemos, nosotros ya contamos con la materia prima aquí en nuestra localidad, por lo cual es un producto natural y no traería consecuencias secundarias a nosotros poder consumirlo. Nosotros nos enfocamos en buscar una solución ante este problema. Como sabemos, en el distrito de Pampas, la tos y también en ruedas respiratorias es muy común en nuestra localidad, porque hay diversos factores, lo cual es el cambio climático, entre otros. Nosotros, al lanzar sus entrevistas, nos dimos cuenta de que deberíamos hacer un producto que también puedan consumir los niños y personas de alta edad, por lo cual optamos y vivimos por necesidad en la hora gómitas. Nuestros objetivos específicos fueron el de concentrarnos en que si los pobladores sabían, ¿cuáles eran los beneficios del eucalipto, matico y miel de abeja? Así nosotros poder elaborar un producto que sea beneficioso para ellos. Hoy optamos a hacer gomitas, ya que así todos lo podrían consumir, ya que aparte de ser beneficiosas, serían llamativas a nuestra salud. Y nosotros, para elaborar este producto, necesitamos los siguientes materiales. Hojas de eucalipto, hojas de matico y miel de abeja. Recipientes, cucharas y agua muy caliente. En conclusión, al realizar la prueba, hemos visto que las gomitas sí son beneficiosas y sí ayudan a controlar la tos y también a aliviar los problemas respiratorios. Por lo cual nosotros, para tener y estar seguros de que este producto sí va a tener resultados efectivos y seguros, hicimos la prueba con estudiantes de las diferentes instituciones, tanto como primaria, secundaria y también los pobladores, ya sea personas de distintas edades. Y por último tenemos las recomendaciones, que es a los niños de los menores de 8 años no darles mucho, ya que se tiene matico y eucalipto que también les podría afectar a su sistema, ya que son menores. En cambio, se les recomienda dar 1 a 2 gomitas. En cambio, a los mayores se les recomienda comer 2 al día. Y también, para elaborar ese producto, tener en cuenta mucho el higiene, ya que recuerden que nosotros lo vamos a consumir en nuestra vida. Gracias.